¡Cubrió! ¡Shotdown! ¡Buenas noches! ¡Oye! ¿Me quieres agarrar el cohete? ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Vamos! ¡Oye! ¿Qué sucede? ¡Mi cohete! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esos autos me encantan! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Muy bien! ¡Ahora es mío! ¡Ja, ja, ja! A ver... ¡No! ¿Dónde está el auto? ¡Tengo una idea! ¡Vamos! ¡Oh! ¡El auto... ¡Oh! ¡El auto explotó! ¡Vaya! ¡Pero qué calor hace aquí! ¡Wow! ¡La temperatura está que arde, viejo! ¿Qué es esto? ¿Un poco de aire? ¡Sí, es un poco de aire, ¿cierto? ¡No! ¡No, detente! ¡No! ¡Oh! ¡Don't cry! ¡Mmm! ¡Tengo mucha hambre! ¿Eh? ¡Me comería! ¡Me comería esta nube! ¡Sí! ¿Qué haces? ¡Muere! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Me estoy quemando! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Oye! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡No! ¡Nos seguimos quemando! ¡Y nos vamos a morir! ¡Oh! ¡Esto es una salta idiota! ¡Dame el dinero! ¡Muere! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! ¡Muere, maldito! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Muere! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Qué sueño tengo! ¡Está haciendo mucho calor! ¡Porque me estoy quemando! ¡Vamos! ¡Un poco de hielo! ¡No! ¡No funciona! ¡No! ¡Me estoy muriendo! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Pero cuánto frío está haciendo! ¡Ayúdenme! ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ahora me voy a quemar! ¡Qué idiota! ¡Oh! 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 ¡Oh!